Y si es clavadito, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, es para la mamá de nosotros. Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti. A que esto trajo una botella, la cual me da el valor de sí. Que mi sonrisa esté ensayada, al igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo, pensando que vienes a por mí. Y si es clavadito, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, tan lejos, este me asusta. Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, realidad, Ariel cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada Por eso estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, me moverte mi amapola Pensando que vienes a por más Y sigues clavadita, tan clavadita que duela Tan clavadita que busca Tan clavadita que duela Está lejos de ti, me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Está lejos de ti, me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Está lejos de ti, me asusta Y sigues clavadito Y sigues clavadito Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Y te lejos y te me asusta